En el Paseo de la Merced se llevó a cabo un concurso interescolar de pintura organizado por la Escuela de Arte Madrid con el fin de desarrollar la creación de una escuela de arte en la ciudad de Machala. En el Paseo de la Merced se efectuó un concurso interescolar de pintura dirigido a todas las escuelas de Machala cuya temática a calificar fue la belleza natural de los parques de mi ciudad. Esta actividad fue organizada por parte del Lincoln English Center en convenio con la Escuela de Arte Madrid con el objetivo de difundir el proyecto de la creación de la Escuela de Arte en Machala. Bueno, este evento es un concurso interescolar de pintura organizado por el Lincoln English Center en convenio con la Escuela de Arte Enrique Madrid de la cual yo soy el director. La idea de este evento es un poco empezar a difundir este proyecto de la creación de una escuela de arte aquí en la ciudad de Machala. La convocatoria de los niños también tiene la doble intención por un lado de estimular el trabajo creativo de los niños y por otro hacer un diagnóstico del estado del arte y de la educación artística a nivel institucional en los colegios y en las escuelas. El concurso se desarrolló en tres categorías la primera de 7 a 8, la segunda de 9 a 10 y la tercera de 11 a 12 años. La finalidad de este concurso fue estimular el trabajo creativo de los niños.